Me vi caminando solo Con tu mirada pedías ayuda Un aire de orgullo Estrabas a todos tu dureza Yo sé que cargas dolor Que por las noches lloras Yo he estado allí Lo malo es que no me ves Lo malo es que no me miras No me ves No me ves ¿Sabes quién soy? Soy el que ama tu alma Lo malo es que no me ves Aunque quieres quitarte la vida La vía más fácil será Lo cierto es que ya no puedes más Y nadie lo entiende No puedes quedarte tirado Y no puedes darte por vencido Dame tu mano Ven camina conmigo Ven caminar conmigo Conmigo ¿Sabes quién soy? Soy el que ama tu alma Y lo que quiero Es entrar a tu corazón ¿Sabes quién soy? Soy el que ama tu alma Y lo que quiero Y lo que quiero Es entrar a tu corazón Es entrar a tu corazón Mi amor por ti no cambiará No importa lo que haya atrás Hay un tesoro en tu interior Y anhelo que te sientes más 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 ¡Más! ¡Más tú! ¡Sabes quién soy! Soy el que ama tu alma Más Y lo que quiero, es entrar a tu corazón Sabes quien soy, soy el que ama tu alma Y lo que quiero, es entrar a tu corazón Entrar a tu corazón Soy Jesús, mi nombre es Jesús Yo soy Jesús, yo soy Jesús Yo soy Jesús, yo soy Jesús Soy Jesús, yo soy Jesús